Muy contento de estar aquí. En mi carrera profesional, hubo muchos cambios para mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me mandó la gran oportunidad de ser papá. Bueno, en 15 días para ser parte de que van a ser mi hija y estoy aprovechando esa parte del ser padre. Así como le dediqué el tiempo al boxeo, le estoy dedicando el tiempo al embarazo, a mi esposa. Y estamos esperando regresar en noviembre, primero de dos, de hacer preparación en Estados Unidos. Y regresar más fuertes que antes. Bien, pues Eduardo Roqui Hernández, pues tiene una gran motivación. Una de las etapas más maravillosas de uno como hombre, pues convertirse en padre, hacer un buen matrimonio con su pareja. Y es una maravilla, ya que es una gran motivación para su carrera. Pues hay por quién luchar, hay por quién trabajar para dejarle un buen futuro. Yo más que nada, mi motivación siempre, bueno, han sido mis padres y mis hermanos. Hoy día ya cambió, ahora es mi esposa, mi hija, mis padres y mis hermanos. Quiero luchar, y ahora sí que quiero, y voy a luchar por mi familia, para darles un bienestar. Para que todo el resultado, todo el sacrificio lo vea reflejado un viejo. Perfecto, ¿aún continuaste en las filas de Golden Boy Promotion todavía? Bueno, pues ya estamos en otros lugares, muy pronto, primero debemos hacer unos anuncios ahí en mis redes sociales. Y vamos a ver si en un martes de café, en Instagram está como arrobaerroquihernández, y en bajo oficial. Y vamos a estar haciendo, ya una vez completadas las cuentas, vamos a hacer anuncios de lo que viene para Roqui Hernández. Perfecto, ¿no? Pues un gran orgullo, eres pues un ejemplo para la juventud, así como ahorita que te entrevistaban, y que es cierto, la gente, los jóvenes, se ven reflejados en una persona como tú, que ha dado grandes peleas, y que tiene en su futuro, ¿por qué no volver a convertirse en un gran campeón, campeón mundial absoluto? Porque tiene la categoría, tiene la capacidad, tiene la pegada, tiene la técnica, y tiene la juventud, tiene todo. Primero día vamos a llegar a hacer campeones mundiales, y ahorita voy a estar en un tapón otra vez de regreso, vamos a ir paso a paso, pero vamos a ser campeones mundiales, vamos a trabajar para eso y por ahí. Bien, pues el día de hoy, ¿te acuerdas en el Estado de México? Aquí en el campeonato estatal, rumbo a los Juegos Populares de la UMBE. ¿Traes a algunos peleadores también? Sí, traemos a tres peleadores, uno se llama Diego Alejandro Prado, en peso 57, en otro se llama Arturo Filo, en 51 kilos, y uno que se llama Brayenne Calebre García, que es en 65 kilos. Sí, estamos entrenándolo, estamos ayudando a su esparo, en preparación física, en lo boxístico, ahí estamos trabajando en el juego que tenemos, que se llama Rocky Patio. Perfecto, no dudamos que estés trabajando ya con los futuros campeones que engalarán las grandes funciones a nivel mundial. Y bueno, pues un gran gusto volver a verte, mi querido campeón, y pues darte las gracias por esos minutos para la Asociación Española de Boxeo, que se te admira mucho y admira mucho en Europa todo el boxeo mexicano, saben que es un semillero de campeones, que es una garantía. Cuando un mexicano sube a un ring, saben que va a haber una guerra sin cuartel. Sí, y la verdad ahorita en esta nueva etapa de ayudar a peleadores, me siento muy contento, le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de ayudar, no solo yo, sino también toda mi equipo de trabajo, que es mi familia, es mi hermano Ramón Hernández, que es preparador físico, mi hermana Yosevina Hernández, que también es preparadora física, y mi hermano Yair Alberto, que todo está estudiado, mi papá también nos ayuda porque es una pieza fundamental, tanto en mi carrera como en la carrera de ellos, y pues ahorita primero vamos a salir, van a ver dos peleas que son al final, y primero vamos a ganar, y la otra es para crear unas cosas y ya otra vez es a ganar, que es lo que se busca, y si perdemos, pues vamos a perder dando una guerra, como un buen mexicano, ¿no? Claro que sí, pues muchas gracias, mi querido campeón, un orgullo para nosotros los mexicanos, cuando te presentas en cualquier parte de México, pero sobre todo en otras partes, fuera de nuestro país, le damos muchas gracias, y desde Europa, mi querido Vicente Campos de Lara, aquí esperamos si se haga otra entrevista desde allá, ustedes aquí en México, y que te hagan una desde allá, para todos nuestros amigos, y bueno, de aquí Leobardo Díaz, servidor aquí en Toluca, México, José Luis Quimaya, fotógrafo de los campeones, Joel Salinas, vamos por ese campeonato campeón.